Hola chicos Y nada, estamos aquí ya un día más Y como siempre Vamos a ver que nos pasa hoy en la isla de Hope Vale, esto Yo ya cada día pienso más Que esto es un culebrón, más que Más que una isla normal Porque desde luego Una llamada buenos días Hola ¡Ah! ¿Sabes qué? Hemos tenido un bebé ¡Tenemos bebé! ¿Qué te gustaría que fuera, niño o niña? ¡Tenemos bebé! ¡Bien! A ver, lo primero que me pidieron Fue niña, ¿vale? Así que el primer bebé que sea va a ser niña Va a ser media ¡Hemos tenido una niña! ¿Tiene el bebé el aspecto que esperabas? Pues sí Vamos a dejarlo ¿Se nos ha ocurrido este nombre? ¿Cristina? ¿Cristina? No lo veo, claro Entonces, ¿podrías tú ponerle un nombre? Claro, claro Le pongo ya el nombre Que ya prometí el primer nombre Vamos a llamarla Nerea Acepta Nerea Nerea ¿Está bien, Nerea? ¡Sí! Nerea, es un nombre muy bonito Sí que lo es ¿Qué personalidad quieres que tenga el bebé? Pues me pidió que fuera igual que el padre Porque aquí veis Dice que puede ser igual que el padre Igual que la madre Decídela tú Que decía la naturaleza ¿Decíamos que decía la naturaleza? Es que dice carácter, no físico Que decía la naturaleza Anda, bueno, el padre y la madre Ay, mira, encantadora Sí que es verdad Sí que pega Activa, activa, extrovertida Qué guay Desborda energía Entusiasmo Sí que es verdad Mira Qué mona Tenemos el bebé ¡Yupi! Cuidaremos mucho de Nerea Hombre, pues sí Cuida de nuestro bebé tú también Por favor Muy bien Qué fuerte, chicos Uy, última hora A ver Guarderías o algo, por favor Noticia de última hora El estudio fotográfico ha ampliado sus servicios Y ahora es posible sacar fotos de los churubeles Se puede elegir entre hacer una foto de los padres y su hijo O solo del niño Esta es la oportunidad ideal para que las familias con hijos Capturen un instante de la vida de sus betoños Gracias por estar ahí De nada Adiós Por cierto, esto me recuerda que tengo que presentar personajes Que me habéis pedido mucho Uy, otra llamada Disculpa Nerea no deja de llorar Ay, Nerea no deja de llorar ¿Qué pasa? Venga, me dice ¿Puedes quedar de Nerea un momento? Sí Nerea, mira Es la doble de Jenny Balanceala con su de arriba abajo Ah, mira Lo estoy mareando Madre mía, qué difícil es esto No vais a ver nada Porque veis Pone que balance La mareo Qué difícil Seguí intentándolo No La mareo Jolín Voy a seguir intentándolo, ¿vale? Y ahora es que con la cámara y eso No lo consigo con la cámara, ¿vale? Porque si no os vais a marear Termino de intentarlo Y os digo a ver cómo lo he conseguido, ¿vale? Gracias por tu ayuda Madre mía, me ha costado la vida Me ha costado la vida Súper difícil Me han dado una sartén Súper difícil Hay que moverlos ahí para arriba y para abajo Hijo No se me dan bien los niños Pues vamos a ver Voy a hacer aquí una ronda de presentaciones ¿Vale? Que como veis Tengo el edificio nuevo Uy No lo habéis visto Lo voy a enseñar Tengo el edificio ¿Veis que ahora es más grande? Tengo más pisos Tengo ahí el edificio nuevo Mucho más grande ¿Vale? Porque es que me habéis dado un montón de códigos Y os he ido metiendo Como he podido De momento voy a hacer un parón ¿Vale? No voy a ir cogiendo más Porque es que no conozco a ninguno Y apenas les puedo dar ni de comer Ni nada Tengo ¡Ay mira! Tengo una durmiendo Vamos a ver qué sueña ¿Vale? Mirad Vamos a ver qué está soñando Bueno La del tinte otra vez Pues la paso También va a dar un tinte Este rojo Madre mía Pues nada Tenemos dos pa' teñir Bueno Vamos a empezar la ronda de presentaciones Porque ella también la tengo que presentar ¿Vale? Me quedé Jensen Andrea ya está conocida Carmen también Guilomar también Empezamos por aquí Pues no está Voy a llamarle Onigisan ¿Vale? Ya Como me pediste Aquí te tengo Vas a estar bien Cuidado de mi familia Buenos días Buenos días Luego daré de comer a todos ¿Vale? Y nada Para que veáis Eso Onigisan ya está También hemos adoptado a Xavi ¿Vale? Que también está soñando Vamos a ver qué sueña Porque están durmiendo ahora ¡Sin noche, noche! Claro Esto es trasnochan ¿Eh? Y luego por la mañana Miradle ¡Uy! ¿Qué es esto? Mirad ahí con unas cuerdas ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¿Cómo corren? Mirad ahí con esto ¿Cómo? ¿Y se esconden de mí? ¡No se puede encontrar! ¡Qué gracioso! ¿Y este qué me da? ¿Un disfraz de hámster? Bueno También haré Votaciones A ver quién queréis Que le ponga El disfraz de hámster ¿Vale? Bueno pues eso Xavi Adoptado también Bienvenido a Hope ¿Vale? Espero que te portes bien Y si no Bueno Sí creo que te portas bien ¿Vale? Pero si es todo muy monos También tenemos aquí a Eduard Que está jugando ahora mismo Con Nihisam ¿Vale? Eduard Me pediste un gorro En el otro día En el juego Y te he puesto ese ¿Vale? La verdad es que está Este gracioso Mírale ¡Uuuu! Así que también bienvenido Eduard A ver cómo te portas Carlitos Carlitos también estás dentro ¿Vale? Así que como ves Este me vino con la casa ya O sea que imagino Que es la que venía Puesta en tu QR ¿Vale? Entonces Ahí estás dando vueltas Un poco aburrídico Vanina La voy a llamar Para presentarla Vanina Bienvenida tú también Ya estás dentro ¿Vale? Así que Ya os digo Ahora os daré de comer a todos Porque no me ha dado tiempo Así que No quiero encender la consola Por si pasa algo Que pueda grabarlo Así que ahora sabiendo Que ya tenemos el bebé Ya me pondré a darles De comer a todos Así que las presentaciones Vanina Doremi Doremi La primera con el pelo rosita Muy mona Así que Bienvenida La cámara creo que se ve morado Pero bueno Es rosa Bienvenida Así que A ver cómo te portas también Os trataré todo muy bien Y os daré casas Y eso Tenemos a Sheila Sheila también es muy bonita A ver si se gira Sheila Hola Bueno Voy a llamarla A ver Mírala Hola Sheila Vale ¿Veis? También está adentro Más bonita con sol Ya veremos Qué aventuras nos deparan Cada uno de vosotros Tenemos a Joana Que dice que está en el parque Vamos a buscarlo al parque A ver ¿Qué hace? ¡Ah! Está durmiendo ya la Bartola En el sol Pero bueno Joana Ahí con la brisita De primavera y verano Pues normal Si es que tiene que estar Más a gusto Joana Adri Me pidió que le cambiara La casa ¿Vale? Así que tenías una puesta Con el QR Pero me pidió otra Y le he puesto aquí Una de campamento Que está bastante chula Así que Adri Bienvenido Y vamos a ver Qué más tenemos A Emma Mira la Emma Cómo corre La verdad es que Son todos vuestros Mis bastante monos Todos muy peques Pero bueno Aquí los romances Pasan por todos lados Y tenemos a Mele Mele está soñando A ver qué sueña Mele A ver qué nos da Yo no sé por qué Están durmiendo ahora Vamos a ver Hace como 50 años Que no te veía Doble de Lili Anda Esto es el futuro Nos han salido Muchas ganas ¿Verdad? Bueno Yo me tiño Para que no se vean Y me ha dado Un bastón de abuelo Qué buena Por favor ¿Eso para qué será? Para mi padre Que es el único mayor De toda la isla Hola Me llamo Mele Hola Mele Tranquilo y reservado Pues bienvenido a Hope Aquí os queremos a todos Y de momento Ya no tengo más ¿Vale? Véis que tengo aquí Un par de filas Todavía llenas Conforme conozca un poco A todos estos personajes ¿Vale? Os iré pidiendo más QR Lo que pasa es que ahora mismo Ya os digo No conozco a estos Porque son todos muy nuevos Y están en niveles muy bajos Así que os iré subiendo Y conforme Los tenga ya un poquito mejor Doy pistoletazo de salida En el grupo En el Facebook O en mi perfil Y ya cogeré más Y ya cogeré más ¿Vale? Así que Vamos a ver Qué novedad Oh, noticias Bienvenidos a las noticias Bueno ¿Y qué hace ahí, mamá? ¿Y qué hace mi madre Ahí en el espacio? Y con la cajita Esa es de bola de nieve Bueno Resoto espacial ¿Eso qué es? Mira Andrea ¿Qué otro día Que se me ha llevado un halcón? Mira Ra Gracias Sheila Mira qué bonita Que me sale también La tele Pues Como veis Eso Tenemos nuevas cosas De fotografía Ah También me pidieron Una compatibilidad Que creo que fue Carmen Vamos a hacer compatibilidad Fue Carmen Que me pidió Que se hiciera con Papá oso Aquí está Dice Como me salga La romance Me muero Pues vamos a ver Vamos a ver Qué te sale Bueno No tenéis nada En común Que mi padre es majo Te quedaría bien Ay qué gracioso Por favor Y creo que también Andrea Me pidió Andrea Andrea ¿Dónde está Andrea? Aquí Andrea me pidió Con Short Aunque Short Se nos ha casado Andrea ¿Dónde está Short? Madre mía Que lo he perdido Te ciegas Te ciegas Bueno con Lily Para ver cómo van a ser de amigas Bueno No Esto está agafado Hoy Andrea Yo me lo curraré Para que seamos amigas Esto Esto es mentira Todo mentira Y no sé dónde está Short Se ha perdido Yo no Yo creo que está en la S Pero no la he visto Silvia Silvia ¿Dónde está Short? No entiendo Ah ¿Por qué le puse Tony? Claro Qué empanadilla A ver con Short Bueno Por lo menos Me sale uno más de nueve Que llevamos la rachita Hoy que no hay forma Jolín Vamos a ver Pues nada Si tenéis más peticiones De que haga Cosica Me lo vais diciendo ¿Vale? Vamos a ver qué pasa aquí Tenemos actividad Ah bueno Todas las donaciones Las salto Bueno De tantos habitantes Que tengo ya Me dan un montón De dineraco Luego me iré A comprar comidas nuevas Y todo esto Por ejemplo Venga Vamos a ver Qué tenemos de comida nueva Hoy Hola Hola El apio Que Voy a comprar un montón Para todos Que probéis el apio Guarda Comprad Batida de frutas Esta sí que quiero Un montón Solo encontré Un favorito El filete No me sabe ninguno más Cerezas Ya tengo Maíz Más cerca de maíz Como el nombre de mi isla Qué gracia Pomelo También como mi isla Hoy estamos Con la comida Típica De mi isla Gracias tío Vamos a ver Si puedo ver Qué están haciendo Con el bebé Mira Lili Está llorando Qué está haciendo Qué está haciendo Tiene miedo Está llorando No entiendo Por qué Tiene terranes Con el bebé Y ahí está Ahí súper bonita Esa súper bonita Está ahí cuidando El bebé Y Lili Ah no Que le está poniendo Caras para que se ría Ya decía yo Porque ves Cuando le pone la cara Ella se ríe Ay qué mono Primer bebé De scope Qué emocionante Me gusta Luego le haré una foto Para que Para que La veáis Vale La publicaré en el facebook Prueba una deliciosa pizza ¿Onda? Hoy tenemos precios especiales Así Venga voy a comprar Voy a comprar Para todos Para todos Que seguro que os gusta Gracias De nada Bueno ya tengo millones de pizzas Para todos Luego tengo ropitas nuevas A ver qué está pasando por aquí Por el mirador Esta Andrea tomando el sol Pues nada Voy a solucionar un par de problemas Y lo dejamos aquí Por este capítulo Que tenemos bebé Tenemos emoción A ver Vanina Qué le pasa Tenemos bebé Tenemos ya el primer bebé de Hope Que la verdad es que yo pensé ya Que no lo van a tener nunca Porque Llevo dos vídeos con ganas De grabar al bebé Pero no había forma ¿Qué tipo de poderes sobrenaturales? De transportarme Volar Invisibilidad Uh La verdad es que me gustaría leer la mente Leer Invisibilidad me parece un poco rarito No Está guay Pero Volar De transportarme Para poder viajar Sin tener que gastarme un chelín Aquí en dineros En billetes Te da algo de comer A ver si encontramos Algún favorito Mira te voy a dar cada manes a la Roma A ver qué te parece No, 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 no Bueno Le ha gustado Muy bien ¿Te apetece jugar? Pues venga vamos Sí A empezar Lucha Jolín Este siempre me mata Es este que tienes que dar con los puños aquí ¿Ves? Que tienes que dar Bon, 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 bon Y tienes que Vamos, vamos Le voy a ganar a Nina No Vamos, vamos Partido comprado Partido comprado No Jolines Siempre pierdo Que esto Me tiene aquí Me tima No me quieren Jolines Jolines Dame clines Sí Que estaba ya llorando A ver qué Si tocas la cara de un niño mientras duerme Bueno No puedo contarte No Ya, ya Ya he hecho dibujitos así Un poco Gamberretes Mira Doremi Está por aquí corriendo Vamos a ver Pues nada Aquí estamos Grabándote para Youtube Ponte guapa Bueno, ya estás guapa Claro que sí Claro que sí Cuanto más seáis amigos mejor ¿De qué puedo hablar para caerle bien? A Carmen Jolín Esto me pasa porque todavía no los conozco bien Algo divertido yo creo Gracias por ayudarme Carmen A ver si Si conseguimos algo divertido Mira, están ahí Yo creo que sí Yo creo que sí Venga Quiero que mis amigos de Facebook Se empiecen a nacer amigos Entre ellos también, eh Venga, venga, venga Venga Me he dado cuenta de que cuando habla No, no se van a hacer amigas Cuando habla Ah, sí Jolín A mí ya me hacen chanchullos Normalmente cuando salen unas exclamaciones ahí arriba Es que sí que se hacen amigos Pero no me ha salido Y también se han hecho amigos Así que esto Hace lo que quiere Muchas gracias Si no fuera por ti No podría ser su amiga También me di cuenta de otra cosa Y es que Mirad Me voy a Lili Bueno, aquí mismo Te voy a dar Creo que no te da un interior Un interior Este Y luego ya te daré objeto ¿Vale? Me estáis pidiendo animalitos Así que el segundo nivel Os doy el animal ¿Quieres ver mi nuevo apartado? No, que se lo vimos Pues eso es lo que os decía En la pantalla Aquí arriba Me he dado cuenta Ay, tengo que dar Otra sartén Dios mío Me ven cocinitas Y no lo soy Mirad Aquí Me pone Si es adulto O si es niño ¿Vale? Me pone nivel El estómago Estoy ya lo visteis Que es la comida favorita Cual no Tal Pero luego Si le das el R Te dan los que son amigos Por ejemplo Carmen no la acaba De conocer solo a A Doremi O sea, y al revés Doremi solo acaba De conocer a Carmen Pero por ejemplo Mira Lili bailando ballet Buing, buing, buing Buing Ay, yo la quiero Para el baile de los Del lago de los cisnes Mira, por ejemplo Lili ¿Qué tiempo hace tu monta? Aparte que tiene un hambre de perros Si le doy Me sale Mira, matrimonio Inigualable con Dain Amigos Lucy bastante divertida Brie divertida Raph divertida Y veis Mamá Mamá de Purifá Que es tu madre, tío Que fuerte Que bueno Entonces, nada ¿Veis? Según se van haciendo Se van relacionando Pues te sale ahí Que tipo de De amistad llevan Así que nada Vamos a ver Mira Sheila quiere jugar Vamos a ver Jugamos 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 Ronda 1 Ronda 1 Esto Es de adivinar Si tiene cosas Jolín Pues si es que aún no lo conozco bien ¿Ves? Esto me pasa Tiene la misma personalidad Sí La respuesta correcta es No sé qué No Maldita sea Os tengo que conocer mejor Me haré una chuleta Ahí Tiene una chuleta Claro que sí Claro que sí Ah, mira Lo voy a enseñar En la portería ¿Vale? Las personalidades Que tenéis cada uno Gracias ¿Qué te pasa? Me gustaría ponerme Un accesorio bonito Para el pelo Algo para el pelo Venga Vamos a ir a comprar Por ejemplo Vamos a ir a comprar A ver que tenemos Ay la mar Ay que mona Voy a comprar un montón de estas Para todas Que me gusta Todas las chicas con esto ¿No? Mordas Y una máscara de la ópera Voy a comprar un par Que me gusta también Y el gorro también Un par Hala Pues le voy a dar Una chuleta De hacha Ay que se me cala Ay casi se me cala Pasador de estrella Vamos a dáselo Sí Dar Toma Ay se me ha caído Ahí estamos Que mona Me encanta el pasador Y a yo también Muy bien A ver que me das Un puzzle Iré poniendo los vídeos En los objetos ¿Vale? Para que los veáis Ya vimos el columpio Uy Uy que mona Venga Lili ¿Qué nos dices? Toma 200 problemas Esta persona tan altruista Ha vuelto a la carga Y ha resuelto De un plumazo Otro montón de problemas Esta chica es un fenómeno Damos paso en directo A la ceremonia De agradecimiento Que se está celebrando En el centro comunitario Felicidades Que mona Vaya gracias Que educados Intima no me gustan Tienes el fenómeno Que has escrito esto Como lo fluye Lo pongo de patatas En la calle No No me despieres a nadie Es que somos muchos Para agradecértelo Te concedemos este trofeo De bronce Ala Ala La comunidad de vecinos Bien Gracias Vecinos Que emocionante Que guay Bueno Vamos a entrar Ya por último En la portería Os voy a enseñar los caracteres Mirad 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 Tenemos 8 En aventurero ¿Vale? Mirad Todos los que estéis aquí Conmigo Aquí estamos todos Mira, mira Bienvenidos a mi carácter También tenemos aquí Que los encantadores Mirad Vosotros dos Aquí tenemos Una amistosa también Esta es una mamá de Brie Mira Me encanta Por favor Tranquilos y relajados También son bastantes Reservar intelectual Solo tenemos a una Reflexivo Impasible Uno Introvertido Un par Ambicioso Solo a uno Independiente También solo a uno Pues nada Como veis Los que más Aquí Los 8 Aventureros Así que nada Chicos Con esto Ya tenemos otro vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado Y como siempre Como en todos los vídeos Muchas gracias a todos Por estar ahí Muchísimas Muchísimas gracias Que Ay Yo ahora mismo Estoy viviendo en una nube En una nube de azúcar Y de algodón Y de todo Así que nada Espero que os guste Seguir compartiendo Seguir comentando Que me encanta leeros Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Un besito Adiós Un besito